La mañana de este jueves comenzó la inmunización contra el coronavirus de mil adolescentes gracias al donativo que el gobierno de Arizona continúa haciendo para apoyar a los menores nogalenses. Mañana viernes, mil jóvenes más serán vacunados. Los días 3 y 4 de diciembre recibirán la segunda dosis y se concluirá con el apoyo por este 2021. Vamos a vacunar este día alrededor de mil adolescentes y pues esperemos que sea como la vez pasada, que para la una y media, dos de la tarde ya estén vacunados todos. Estos primeros tres envíos que se han hecho, se han transcurrido sin incidencias, todo enorme. Gracias a Dios, sin ninguna incidencia, no hemos tenido incidencias mayores, no hemos tenido pues sí niños que se han puesto así nerviosos por la aplicación de la vacuna, pero no ha trascendido. Hay una gran afluencia, hay una lista de espera muy grande todavía, ¿no? Sí, tenemos una lista de espera de 8 mil, 8 mil adolescentes. La Dirección de Salud Municipal tiene en registro una lista de espera de 8 mil menores, por lo que esperan que Arizona continúe con un programa de donación y sigan apoyando para lograr un mayor número de nogalenses vacunados contra el COVID. Durante el mes de diciembre no, no va a haber otra jornada en diciembre, ya esta sería la última del año. 3 y 4 de diciembre los vamos a llevar a estos niños que estamos llevando ahorita a aplicar la segunda dosis y pues esperemos que en enero podamos reanudar otra jornada de vacunación si nos apoyan las autoridades de salud en Nogales, Arizona. Claudia Gómez, Meganoticias.